Recién investido presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, apenas ha tardado 24 horas en tomar sus primeras medidas de gobierno destinadas a lo que ha definido como la unión y reconstrucción del país tras el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro. Y así, mediante decretos, Lula ha revocado ya normas que facilitaban el acceso a las armas, por ejemplo, ha puesto también freno a procesos de privatizaciones en áreas sensibles y ha vuelto a reforzar la protección a la Amazonía, cuya deforestación anual promedio creció hasta un 75% respecto a la década anterior durante la administración de Bolsonaro. Además, Lula mantuvo una maratoniana ronda de reuniones bilaterales con varios de los principales líderes latinoamericanos destinadas a restablecer los vínculos con la región. El presidente, de esta manera, prioriza la política exterior como uno de los ejes de su tercer mandato. A finales de enero, Lula tiene programado un primer viaje oficial a Argentina. Ampliamos con Pablo Yuliano, periodista, ahora mismo en Sao Pablo. Pablo, saludos. Y hablemos, por favor, de las claves de este primer día del gobierno de Lula da Silva y de las tareas también donde tiene el acelerador, el presidente. Entre ellos sabemos la tenencia de las armas, la protección a la Amazonía. Cuéntanos, por favor. El presidente Lula encaró sus primeras horas de gobierno con mucha simbología para asumir el domingo, representando a toda la sociedad y a las minorías. Y en los actos de gobierno principales ha lanzado un gran decretazo, que es la paralización de los procesos de privatizaciones, la eliminación de la flexibilización para adquirir armamento y también la reducción de subsidios a empresas y bancos que le había otorgado en la última semana el gobierno de Jair Bolsonaro. Con Bolsonaro abandonando el país, Lula tiene ahora espacio libre para ocupar la agenda pública completamente, con su tercer mandato a todo vapor y haciendo un frente amplio. Los principales objetivos son, lo ha dicho hoy el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, al asumir que es la reforma tributaria, pero también encontrar un ancla fiscal que pueda mantener la confianza de los inversores sin afectar las promesas electorales del presidente Lula, sobre todo con el aumento del salario mínimo y la expansión de los programas sociales contra el hambre. En el tema ambiental, el gobierno ha revocado todas las flexibilizaciones de control en la región amazónica, en la selva amazónica y Alemania y Noruega se han comprometido, ante Lula, a refundar el fondo amazónico para garantizar el desarrollo de la región en forma sustentable, que eso va a tener que convivir con la prometida reindustrialización del país, con el incentivo de la banca pública a las empresas. Y el presidente de Brasil se ha propuesto también rápidamente restablecer los vínculos con Iberoamérica, con una extensa ronda de reuniones bilaterales, sabemos con varios de los principales líderes de la región allí presente, en Brasilia. ¿Cómo se perfilan esas alianzas y con qué acentos, Pablo? Bueno, el ministro de Economía, Haddad, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Viera, han dicho que Lula tiene una obsesión por la integración latinoamericana y por refundar los mecanismos integradores de América Latina que tanto éxito le dieron a Lula como líder global en la primera década de este siglo. Y habló con el presidente argentino, con el de Chile, con el de Colombia, con el de Ecuador, con el rey de España, sobre los mecanismos de integración. Pero todo va a estar muy concentrado en América Latina, África y los BRICS, sobre todo. Y el 23 de enero Lula prometió que va a ser la primera visita oficial de Estado a su principal socio regional, Argentina, y ahí va a volver al mecanismo, a la comunidad latinoamericana y caribeña, la CELAC, que Lula había fundado en 2009. Bueno, ahora Bolsonaro se había retirado de ese mecanismo y ahora Lula quiere colocar a Brasil nuevamente en el liderazgo como mayor economía de la región del sector sudamericano y también ampliarlo al espectro latinoamericano. Pablo Yuliano, muchas gracias en Brasilia.